Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a ver ahorita Con el pundorecito, a la puerta, 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 vámonos, sueltenlo que ya camina Ahí lo vemos, ahí vemos el punditón, el punditón, el punditón, el punditón, el punditón Manteniendo, se viene en el lomo de este animal Ahí ya le sacó la mano Eso, ahora sí